Hablemos de Are You Afraid of the Dark, Le Temes a la Oscuridad. ¿Cómo llegaste a esta producción de Nickelodeon? Bueno, el casting lo estaban haciendo aquí porque fue una serie completamente rodada aquí. Yo tengo dos personajes en esta serie y uno de los dos personajes lo estaban buscando tanto aquí como en Estados Unidos, lo que me emocionó bastante el hecho de que yo me haya quedado con el papel. Y nada, yo empecé el proceso de audición y pasé y pasé y pasé y llegamos. Fue muy emocionante realmente. Tengo entendido que más dominicanos sumaron parte de esa serie, viendo a Paula Ferry. Tuvo Paula Ferry, tuvo Jason Cao, Sofía Reyes, Soraya Piña y... Ay, ma. Ay, ma. Zoe Martín Lachapel. Esa nena, mira, esa nena. Cuéntame. Ella es el final. O sea, yo no sé qué edad tiene. Ella tiene que tener como 10 años o no mucho más de ahí o no mucho menos de ahí. Pero Dios mío, qué estrella esa niña, Dios mío. Mira, yo, yo voy a ser, yo creo que ella va a llegar muy lejos. Yo tengo mucha fe en ella porque ella es muy buena, súper disciplinada, es un amor, es tan bella. Es como que eso es el final. Ah, pero mira, qué bien. Yo siempre me emociono cuando veo niños actuando así de una manera tan sobresaliente. Mejor que los mismos adultos, sin miedo a equivocarme. Sí, definitivamente. O sea que de verdad esperemos que tenga muchísimo éxito. Y mala calidad, para mí es muy interesante ver como, como que, como ella se comporta en un set y es increíble. O sea, a veces tú dices como que, wow, ella sabe dónde está, ella es súper responsable, súper disciplinada. Yo no pensaría como que, también, a veces yo siento que uno underestimates a los niños, los subestima. Pero no, ella, ella es buenísima. Yo tengo mucha fe en su carrera, realmente. Excelente. Ahora sí vamos a hablar de El Grito de las Mariposas. Tengo entendido, tú me corregirás si me equivoco, que tú audicionaste para esa producción sin saber que se trataba de una serie de Star Plus y Disney Plus. Sí, yo no, yo no sabía el taller, la talla de la serie hasta el callback. Ok, ¿cómo llegaste a esta audición? Y al momento de saber que se trataba de esas importantes plataformas, ¿cuál fue tu reacción? Bueno, ¿cómo, cómo llegué? ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo llegaste a este casting? Este casting, yo llegué a él porque uno de los, ok, uno de los directores de casting tuvo en el proceso de la boya, entonces me contactaron, como tú sabes, el director de casting local del proyecto, porque el proyecto tuvo casting en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y, ¿cómo me sentí? Yo tengo una historia que resume perfectamente bien cómo yo me sentí cuando me enteré que era una serie de Disney. Yo recuerdo que yo hago el primer casting, tipo abril, y para el segundo casting me llaman uno o dos meses después. Y yo me acuerdo que me dicen que es una serie de Disney Fox que va a ser completamente grabada en Colombia, que es un casting, o sea, como que es un casting internacional y eso, y que es una serie de las hermanas Mirabal y que yo sería María Teresa Mirabal. Y yo recuerdo que yo estaba montada en el carro de papi, de camino a la fábrica de mis padres, y yo le digo a papi, como que, wow, papi, ahora yo tengo miedo, porque es una serie de Disney y yo quiero este proyecto. Y yo empecé este, o sea, ese primer casting yo lo hice pensando que no me interesaba si me lo he ganado o no, porque yo tenía mi trabajo en el banco, yo estaba muy tranquila y feliz. No tenías, digamos, tantas expectativas de, me voy a quedar con esa persona. Cero expectativas. Incluso yo pensaba, yo me había dicho a mí misma que si yo me ganaba el casting, yo probablemente no lo cogiera porque yo estaba muy feliz en mi trabajo. Y obviamente, eso no pasó. Obviamente, aquí estoy, hablando de la serie, pero sí, fue una montaña rusa de emociones todo el proceso de audición del Grito de la Maribosa. ¿Cómo fue para ti personificar a un personaje tan importante para nuestra historia como lo es María Teresa Mirabal? Un honor. O sea, yo no tengo, yo no tengo palabras para describirlo, pero fue un sentimiento muy lindo. Primero, conocer más a fondo la historia de María Teresa, conectar con ella, entender un poco más de ella, es intentar hacerle justicia y entrar en su piel, porque eso es lo que yo siento que uno trata de hacer como actor. Tú tuviste conexión con su familia, tengo entendido. Sí, yo tuve conexión con su familia. La familia Mirabal tuvo súper dispuesta a ayudarnos a varias de nosotros. Bueno, a todas, a todas nosotras. A las tres, a tres de las cuatro Mirabal, porque desde Mirabal no pudo, no hizo tour por aquí. Pero la que hace de Patria, que es una cubana, vino de viaje y fue al museo. Incluso nos encontramos allá. Alina Robert. Alina Robert. Sí. Sandy obviamente hizo tour con Minou también. O sea, todas hicimos tour con Minou por el museo. Y estoy muy agradecida de la ayuda y lo dispuesta que estaba la familia Mirabal a contarnos un poco más de la historia. Y algo que me pareció muy interesante, hablando ya, porque yo tuve la oportunidad de estar con Minou un día, una vez comí con Jacqueline, que es la hija de María Teresa. Y como que en varias ocasiones me las he encontrado. Y algo muy lindo que me pasa con la familia Mirabal es que, que me di cuenta que tiene la familia Mirabal, es como que ellos genuinamente tienen la misión familiar, seguir contando la historia. Y eso suena como algo obvio, pero como cuando tú los, cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta que es algo que, es como que está en la sangre de todos y cada uno de ellos. Y es algo que me parece muy lindo. Un legado que permanece. Sí. Y que ellos, ellos lo ven como su misión. Que permanezca. Que se siga contando la historia y que no se repita. Como bien dice esa frase, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Claro. Y de verdad es maravilloso saber que ese legado se trata de permanecer vivo. Sí. De verdad que sí. Una pregunta que me surge, sé que a muchas personas también, porque sabemos que la serie fue rodada en Colombia y la mayoría del reparto es internacional. Que no necesariamente son dominicanos, nativos, que a lo mejor quizá tuviera otro, otra línea a la historia. Pero, ¿qué tanto se respetó la esencia de la misma? La esencia de la historia de las Mirabal, del régimen. ¿Qué tanto lo respetaron? Tomando en cuenta de que no son dominicanos quizá la mayoría y no conocieron a profundidad la historia como la conocemos nosotros por los libros, por lo que nos cuentan en la escuela, las demás series y películas sobre eso. Bueno, los escritores hicieron una investigación, incluso vinieron al país a ir al museo de las Mirabal, se contactaron con la familia también, tengo entendido. Y la serie se toma, vamos a decir, licencia de inventar, como toda la serie. O sea, hay, por ejemplo, todo el universo de Arantxa, que es el segundo universo de la serie, es ficticio. Pero tú puedes argumentar que tiene pinceladas de la realidad. Bueno, no puedo dar spoiler. No voy a dar spoiler. No, 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 claro, porque hay que ver la serie. Pero hay cosas del personaje de Arantxa que pueden, o sea, que han sido basados en historias reales. Y si tú lees un poco de la historia, tú te das cuenta. Pero el personaje per se no existió. Tú puedes decir que hay momentos de la familia Mirabal o de los personajes puntuales que no existieron o que no se dice que existieron. Pero al final, para mí, la historia en general de las hermanas se respetó. El personaje de Arantxa no, el personaje de Arantxa es completamente ficticio. Perfecto. Pues qué bueno que se mantuvo la esencia original de la historia, lo cual es importantísimo. Y aclara esa duda que quizás muchas personas aún tenían, tomando en cuenta de que no se rodó aquí y que dominicanos quizás no habían tantos en comparación con personas de otros países. Bueno, pero yo creo que aunque una persona, tú puedes, como dominicano y Alemania, investigas sobre una historia y fácilmente sabes más que el típico alemán de la historia. Estoy poniendo un nombre en general. O sea, incluso yo misma, yo no conocía tanto la historia de las Mirabal hasta que entré en esta serie y empecé a investigar y leer más. Porque obviamente era parte de mi trabajo como actriz. Entonces, estas personas sí investigaron, pero también como toda la serie basada en vida real, son basadas en vida real. La serie es una ficción basada en la vida real. Si tú estás buscando un documental, pues mira un documental, pero no vide una serie basada en la vida real. No, claro. Y yo estoy diciendo esto porque yo he visto comentarios en mis posts, en posts de otras personas, que no los respondo porque no lo voy a hacer. No soy una persona que busca evitar las cosas negativas, pero es como que, loco, sí es un cast internacional, sí hay cosas que no son basadas en la vida real, pero es una serie. Cada vez que tuve una serie basada en vida real, hay, o sea, los escritores se toman licencia para poner cosas que no te interesan. ¿Por qué? Porque el espectador lo que quiere es que lo entretenga. Y a veces hay que darle detallitos para hacerla más comercial. Ya, no voy a salir de ahí. No, claro. Y eso es parte del mismo negocio de las series. Es un negocio, literalmente es un negocio. Claro, y por ejemplo pasó, por poner un ejemplo, con Moisés y los Diez Mandamientos, la serie brasileña. Muchas personas dicen, no, pero que eso no salió en la Biblia, mis amores. Es una... Si nos llevamos únicamente de lo que está solo en la Biblia sobre la historia de Moisés, la serie a lo mejor dura un mes, nada más. Y hay que tratar de extenderla de otra manera. Y que no quiere decir que se está faltando a la esencia original de lo que sucedió en ese entonces. Claro. Y ojo, no quiero decir que todas las historias basadas en cosas reales tienen muchas cosas que no fueron así. Hay series, por ejemplo, yo sé que José María Cabral hizo un podcast de las hermanas Mirabal. Y tengo entendido que es bastante, pero bastante, bastante cercano a la realidad. Yo me escuché varios capítulos, pero no lo he escuchado entero. Y sé que él estaba muy enfocado en que fuera muy, pero muy cercano a la realidad. Y también hay otras series y películas también que sí se quedan muy cerca de lo que fue la realidad. Que son casi hasta cierto punto como paso a paso lo que pasó. Pero también vemos cosas como, por ejemplo, The Greatest Showman. The Greatest Showman, que es un peliculón que nos encantó a todito. Taddy que basada en la vida es real. Pero cuando tú te pones a leer de verdad de lo que le pasó al pana, es bastante fuerte la historia real versus como te presentan al personaje de Hugh Jackman. Sí, porque hay detalles que hay que cuidar. Claro, claro. Y incluso fue criticada por ciertos círculos, obviamente, porque estaban volviendo un héroe, una persona que realmente tuvo sus cosas. Sí, sí. Pero, o sea, ¿qué te digo? Yo siempre ahí como que siempre tengo sentimientos encontrados porque entiendo lo que dicen, pero al mismo tiempo también digo como que tú lo que quieres es contar una historia que está basada en... No sé. Vamos a cambiar de tema. Tú quieres que la historia sea literalmente como pasó, ala tú, ala tú. Es una manera muy, muy, muy como raw de decirlo, pero es muy válido. Es la realidad, es la realidad. El que paga toma decisiones. ¿Usted quiere tomar decisiones? Pues pague, caballero. El que paga toma decisiones. No hay más nada que hablar.